Buenos días. Muy buenos días, Claudia Jaime. Hola, Oscar, buenos días. Oscar, bueno, primero saber de la salud del señor Londoño, cuál es su estado actual de salud, y luego cuáles son las hipótesis que se están manejando en torno a este atentado ayer en Bogotá. Bueno, luego de cirugía, el ingeniero Londoño es estable, y las hipótesis son alrededor de muchos, es decir, las implicaciones políticas que hubo con el atentado ayer fueron varias. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Les cuento como toda la crónica de lo que pasó ayer alrededor del atentado al exministro Fernando Londoño. La persona que pone la bomba es una persona que está disfrazada, se hace pasar por un vendedor ambulante, y esta persona adhiere la bomba al vehículo del exministro Londoño, la persona ya está disfrazada con una peluca, con una bata, y ahí viene una bomba entre el capo y el vendedor panorámico del vehículo, en donde estaba el ministro Londoño. Él salía, él tiene un programa de radio, en Radio Super, una emisora aquí en Bogotá. Él salía de Radio Super, y en ese momento en el que estaba en la calle 74 con Caracas, en el norte de la capital colombiana, esa persona pone el vehículo de ahí, mucho tráfico a esa hora, es una hora de la mañana, es una hora pico. Entonces, apenas los dos escoltas vieron que eso está sucediendo, uno de los escoltas trata de bajar, trata de correr la bomba. Esta persona evidentemente pierde la vida, e incluso pues está el impacto de la bomba, que se le desprende la cabeza. Es una escena horrible. Todo esto que nos estabas contando ha quedado registrado en video, es decir, desde el momento en que este terrorista, camuflado como ambulante, pone la bomba, todo esto está registrado en video, entiendo. Sí, el alcalde Petro ya asistió que esos videos los tienen por las cámaras de seguridad que hay en la ciudad. Todo esto quedó registrado. Es una escena horrible. Es una escena, como digo, muy cruel, una escena que nos revive momentos muy tristes de la década de los 90, de la década de los 80, con el narcotráfico. Ahora se revive este tipo de atentados de los que se habla, de los que se habla a buscar desestabilizar. Oscar. Ayer era un día clave para Colombia, para nosotros, porque es que ayer arrancaba el TLC con Estados Unidos. Ayer se iba, era el sexto debate en el marco jurídico para la paz, en un proceso que se está buscando llegar a la paz, negociar a la paz. Exacto. Oscar, eso te iba a preguntar justamente, justamente sobre eso iba mi siguiente pregunta. El gobierno ha acusado directamente a las FARC, en medio, además de una situación en la cual se está negociando, y más bien el atentado parece ir en sentido contrario a la negociación. Las FARC ya se han adjudicado el atentado, eso por un lado, y por otro lado me gustaría que en tu análisis puedas también comentar cuánto golpea a la imagen en Colombia que estaba tratándose de cambiar precisamente, y este atentado pues más bien parece golpear severamente ello. Total. Es decir, ¿qué pasa con las FARC? Las FARC, después de la entrega de secuestrados, se creía que podía haber un tipo de negociación con las FARC. Se pensaba en no volante a política, hay dos hipótesis alrededor de eso de las FARC. En principio no se han adjudicado las FARC, este atentado. Sin embargo, por el modo superante, por el tipo de operación que se hizo en la bomba, y por el ataque al personaje que se hace, que es una persona opositor, una persona de política dura, una persona que siempre ha estado en contra de las FARC, se piensa que es una FARC, el modo superante es un modo muy similar al que utilizaban la Z en España. Este tipo de operación, de cómo se realiza, es muy similar a lo que se hacía en España. A lo que se hacía en España, perdón. Lo de las FARC es un proceso un poco extraño. ¿Por qué? Porque es que además estábamos en el proceso de liberación, ellos ya habían anunciado, las FARC ya habían anunciado, que iban a liberar al periodista francés, Rémos Languá. Y entonces, pues, ellos habían dicho, además que hay una polémica muy fuerte alrededor del tema de las FARC, porque ellos dicen que quieren negociar, pero luego tienen a un periodista y lo tratan como una persona de guerra, ¿sí? Como una persona que dicen ellos, es una persona que hace parte de todo este conflicto y entra todo el debate. Y sin embargo, entonces ellos dicen, bueno, lo vamos a liberar de forma unilateral y quieren entrar en un proceso de diálogo, quieren volverse de nuevo actores políticos. Pero este tema precisamente parece sacarlos de foco. Hay dos, dos temas, hay dos posiciones al respecto. Todos los analistas del Tiempo Casa Editorial, consultados por el Tiempo, uno de ellos, Alfredo Rangel, advierte que esto evidentemente debe ser un tipo de ataque de las FARC. Sin embargo, hay otra posición, de Eduardo Pizarro, León Gómez, que advierte que esto hace parte de la mano negra de la derecha colombiana, de aquellos que no quieren la paz, de aquellos que quieren entorpezar el marco jurídico en este proceso de la paz. Ayer, que era el debate de este marco jurídico, pues era un momento clave, se suponía que estas bombas iban a afectar y sin embargo no lo hicieron. No lo hicieron porque el debate pasó a séptimo debate de este proceso de marco jurídico y Colombia sigue confiando. Sin embargo, el misterio alrededor de esto sigue latente. Bien, gracias, gracias, Oscar. Interesante y sería bastante grave, ¿no es cierto?, que se pudiera lograr confirmar esta hipótesis de que sea en la extrema derecha, ¿no es cierto?, la que... Lo veo difícil, pero bueno. Bueno, es una de las hipótesis. Mientras las FARC no se adjudique el atentado, pues no vamos a saber exactamente lo que ha sucedido. Lo que sí está claro es que la gente en Bogotá está bastante consternada y asustada porque hacía mucho tiempo que ya no se vivía ese tipo de atentados y como tú lo mencionabas en su pregunta, en tu pregunta ha vuelto entonces este fantasma, ¿no es cierto?